¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me trae su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la potré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si la potré querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor Otro amor que me hiciera servir ¿Quién será la que me trae su amor? ¿Quién será la que me trae su amor?